Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Ucrania ordenó evacuar Donetsk tras arremetidas de las tropas rusas. El gobernador de Donetsk recalcó la importancia de sacar del lugar a los civiles. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las fuerzas rusas siguieron avanzando este martes en el Donbass, en el este de Ucrania, con estallidos masivos sobre la ciudad de Slovyansk, el próximo objetivo de Moscú que le permitiría ganar terreno en esa parte del país. Slovyansk bombardeó masivo de la ciudad, el centro, el norte, todo el mundo a refugiarse, indicó en Facebook el alcalde de esta ciudad situada en la provincia de Donetsk. A su vez, el gobernador dijo, según AP, que es suma importancia evacuar a los 350.000 habitantes que quedan en la región para salvar vidas y permitirle al ejército ucraniano defender mejor a los poblados cercanos ante el avance ruso. Al menos dos personas perdieron la vida y siete resultaron heridas tras las arremetidas que alcanzaron el mercado central, según las autoridades. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. La lucha continúa en las fronteras administrativas de la región, indicó el martes de la presidencia ucraniana. Un indicio de que Moscú busca consolidar el aprovisionamiento para una nueva embestida es que las fuerzas ucranianas afirma que los rusos están tomando medidas en un gas. Gracias por estar acá. Noticias al día. El sector energético y los medios de comunicación controlados por el Kremlin, así como contra más de 900 individuos, muchos de ellos oligarcas, vinculados a la financiación y la gestión de la guerra en Ucrania. Mikhail Khodorkovsky, quien fue el hombre más rico de Rusia y propietario de la petrolera Yukos, afirma que la desaparición de Putin es ya inevitable, como consecuencia de su agresión a Ucrania. Mikhail Khodorkovsky vive exiliado tras haber sido encarcelado por orden de Putin durante 10 años, por evasión de impuestos, malversación de fondos y fraude. Su encarcelamiento es visto como un mensaje a otros oligarcas para que se mantengan fuera de la política. Contamos con su presencia en The Global Conversation en Bruselas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Durante un tiempo significativo en su vida, usted conoció bien a Vladimir Putin. ¿Qué cree que está pensando ahora mismo? ¿Hasta dónde puede llegar con esta guerra? Lo que veo por su parte hoy es una mezcla de pragmatismo. Es decir, veo un deseo de fortalecer su índice electoral y el factor emocional. Me refiero a una especie de miedo paranoico a lo que está sucediendo en el país vecino. Miedo a las transformaciones democráticas, a la independencia que ha conseguido Ucrania. Vimos sus acciones militares en 2008, la toma de Crimea en 2014. ¿Usted cree que están separadas de esta guerra ahora? ¿O que el conflicto se genera, como usted considera, a partir de la pandemia de coronavirus y de otras cuestiones? ¿Eso es lo que sugiere? Putin ha resuelto sus problemas electorales mediante la guerra en cuatro ocasiones durante sus mandatos políticos. La primera vez fue en 1999. Luego ocurrió efectivamente en 2008 y en 2014. Y ahora en 2022. El aislamiento debido a la COVID-19 ha contribuido a formar su idea de que Ucrania no resistirá, de que no encontrará en ese país ningún tipo de resistencia organizada. Su idea de que algunas ciudades tal vez lo aclamarán y lo recibirán con flores. Dice que es un fracaso de Putin, pero es también el fracaso de Occidente. Teniendo en cuenta lo que hemos visto sobre Vladimir Putin en las últimas dos décadas, ya que hemos observado cómo intentaba apoderarse de Crimea, su injerencia en Siria. ¿Los países occidentales han sido ingenuos ante lo que Putin acabaría haciendo? Los líderes de las principales naciones europeas siguen creyendo que es posible llegar a un acuerdo con Putin sin mostrarle su fuerza. Es decir, desde una posición débil, según Putin. Y esto es un error enorme, porque no están hablando con un líder como ellos mismos, no. Están hablando con un bandido. Y cualquier bandido que se crea fuerte y al que se le pidan algunas concesiones, de hecho, intentará acabar con su víctima. Entonces, en su opinión, ¿cuál es la solución? Obviamente creo que en este momento quizás Emmanuel Macron y otros líderes están aprendiendo a no intentar negociar con Putin. ¿Qué sugeriría a usted que hicieran para poner fin a esta situación? Hace poco tiempo, probablemente hará un mes, me sorprendió el señor Burrell, que es un funcionario europeo. Y nunca había esperado palabras duras por su parte. Pero dijo lo correcto. Señaló que este conflicto no se resolverá en la mesa de negociaciones, sino en el campo de batalla. Más adelante, por supuesto, habrá negociaciones. Y al final la guerra se detendrá con negociaciones. Pero la primera solución se tomará en el campo de batalla. No tienen ninguna alternativa a esto. ¿Qué incluye eso? ¿Incluye que la OTAN se involucre oficial o formalmente en Ucrania? ¿Cree que es la única solución en este conflicto? De lo contrario, la guerra continuará o se extenderá. ¿Qué opina? Hoy la OTAN tiene una gran oportunidad de ayudar a Ucrania a defender su soberanía, participando en esta guerra con suministros de armas y entrenando a los soldados ucranianos en lugar de luchar en sus propios territorios. Si se desaprovecha esta oportunidad, les advierto que dentro de unos años o tal vez incluso antes, la OTAN participará directamente en esta guerra, porque se desarrollará en el territorio de uno de los países de la Alianza Atlántica. Los que creen que se puede llegar, de alguna manera, a un acuerdo con el agresor, repiten los errores de muchos de sus predecesores. Decenas de millones de europeos ya pagaron por estos errores con sus vidas hace unos 70 años. ¿Cómo evaluaría la situación en cuanto a la actuación de la OTAN? ¿Cómo han actuado sus estados miembros? A menudo hemos visto algunas discusiones en Alemania sobre las armas alemanas que se destinan a Ucrania. ¿Cree que es necesario intensificar los esfuerzos de forma significativa? ¿O estamos en el buen camino en lo que respecta al apoyo militar a Ucrania? Estoy convencido de que las sanciones podían ser importantes en 2014. Ahora las sanciones no pueden detener la agresión, aunque pueden debilitar el régimen para que esta agresión no se reproduzca al cabo de un tiempo. Pero ahora la cuestión se resuelve en el campo de batalla. Si la OTAN quiere que se resuelva en el territorio de Ucrania, entonces, por supuesto, debería proporcionar un apoyo mucho más sistemático. Me hace gracia escuchar a algunos funcionarios decir, si añadimos 5, 10 o 20 cañones más a Ucrania, luchará en el territorio de Rusia. ¿De qué están hablando? Hoy en día la artillería del ejército de Putin supera en 20 veces las capacidades del ejército ucraniano. 20 veces.